La carrera por el premio Goya ha comenzado. Balada triste de trompeta de Alex de la Iglesia se sitúa a la cabeza con 15 nominaciones. No, no, me ha sorprendido y además me he puesto bastante nervioso. Sí, francamente. Yo creo que todos los actores fantaseamos con estar nominados a los Goya. Pero claro, ya cuando dicen tu nombre ya, eso es muy fuerte. Yo es que estoy de los nervios aún. Otra de las cintas favoritas es Panegre, con 14 nominaciones. Le sigue también La lluvia, con 13. Es una alegría, sobre todo porque tenemos unas películas que están muy bien. La película de Iziar es estupenda, Beauty Fool es estupenda, Panegre. Es una sorpresa y una alegría que esté entre las películas nominadas. Iziar Boyain, que también es vicepresidenta de la Academia de Cine, compite con el presidente de la institución, Alex de la Iglesia. Es una coincidencia este año, que el año pasado estábamos los dos representando a la Academia y no teníamos película ninguno. Este año los dos tenemos, pero bueno, ya digo, que ahí está Agustín Villaronga y que ahí está Eduard Cortés, en fin, que es un año bueno. Y el actor gallego Luis Tosar con Javier Bardem. La suerte es que tengamos buenos actores, que podamos contar con actores como Bardem, como Tosar, como Antonio de la Torre, que son esos pesados de nuestro cine. Los galardones se entregan el próximo 13 de febrero en el Teatro Real de Madrid.